Los jóvenes de toda España no se van a conformar con ser la generación perdida, no os vais a conformar. Vais a lograr el cambio en España y vais a lograr que un proyecto de solvencia, de rigor, de seriedad, de coherencia y, sobre todo, un proyecto liderado por un hombre que siempre os va a decir a los jóvenes la verdad, traiga la esperanza y el futuro a nuestra tierra y a toda España.